Me alegro de que sea usted una dama achapada a la antigua señora Pica Piedra. Ay, yo también. La mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy quieren carrera. No son felices estando en el hogar y atendiendo la casa. Bueno, yo sí. Además a Pedro no le gustaría de ningún otro modo, ¿verdad, amor mío? No, no me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. Hasta la próxima.